Dios nuestro Señor tiene su gloria intrínseca, o sea, en sí mismo, su vida es la gloria, su felicidad, absolutamente redonda, perfecta, acabada, completa, eterna, no se le puede aumentar nada. La gloria de Dios es la vida de Dios y si queremos entrar más en profundidades son las relaciones y las procesiones trinitarias, esa es la gloria de Dios, el Padre engendrando eternamente a su verbo, quedándose embobado de ver la preciosidad que es su Hijo y el Espíritu Santo brotando como una llamarada incontenible de las dos primeras personas. Y todo ello en una unidad indivisible, esta es la gloria de Dios, en la cual no entra ni siquiera la Santísima Virgen con toda su santidad inconmensurable, ella se detiene en el mismo confín de la divinidad, lo roza, pero claro no lo traspasa porque entonces sería diosa, pero es la que más se abraza en el horno, en la hoguera incandescente de la Trinidad. Y después los ángeles, todos los santos, pero la gloria de Dios es intransferible, es absolutamente personal trinitaria, la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un único Dios. Ahora esa gloria se proyecta hacia afuera, se vierte, reverbera y da, por llamarlo así, asomadas relumbres de belleza, de grandeza, de santidad, de perfección absoluta, de omnipotencia, de sabiduría, de omnisciencia. Y son los reflejos de Dios. Esta gloria se manifiesta en la creación. Los cielos proclaman la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. Pero no hace falta irse a un cielo estrellado como el de anoche con una luna casi llena, porque la llena fue anteanoche. No, sino es una florecita. Es la sonrisa de un niño. Es la transparencia del agua. Es la perfección del cuerpo de una hormiguita o de un ser humano. Todo manifiesta la gloria de Dios. Ahora nada la manifiesta como un alma en gracia, porque esa alma en gracia está hecha a imagen y semejanza de Dios. Y tiene entendimiento como Dios. Y voluntad como Dios. En la medida en que ese entendimiento y esa voluntad estén empapados de Dios, del sumo entender que es Dios, y del sumo amar que es Dios, su voluntad divina, en esa medida, esa alma está haciendo expresión de lo que los teólogos llaman, no ya la gloria intrínseca, sino la gloria extrínseca de Dios. La gloria que se proyecta hacia afuera. Y nadie, en este sentido, da gloria a Dios nuestro Señor como la Virgen Inmaculada, la Tota Pulcra, la que está llena en el primer instante de su ser natural, de más gracia santificante que la que han tenido, tienen y tendrán todos los ángeles y santos juntos. Pues bien, María es la gran glorificadora de Dios después, naturalmente, de la humanidad sacratísima de Jesucristo. Y junto con María, todos los ángeles y santos y todas las almas buenas. De manera que cualquier alma que quiera imitar a Dios, que quiera ser un chispazo de la hoguera del corazón de Jesús, es una glorificadora de Dios. Repito, nada da tanta gloria a Dios como la humanidad de Jesucristo, el corazón humano y al mismo tiempo divino, del Redentor. Pero, hay algo que va más allá en la glorificación de Dios, de todos los ángeles y santos, de la Santísima Virgen, e incluso de la humanidad de Jesucristo. ¿Y qué es lo que puede glorificar a Dios de esta manera tan apabullante? Pues es la Santa Misa. Si nosotros ponemos en un platillo toda la gloria que han dado a Dios nuestro Señor desde el comienzo del mundo y la darán hasta el final, todos los ángeles y santos juntos y todas las almas buenas, todos los niños inocentes, si incluimos en esa gloria a la Santísima Virgen, e iré más adelante, si incluimos en esa glorificación la humanidad de Cristo, eso es menos, incomparablemente menos, que la gloria que da a Dios una sola misa. ¿Por qué? Porque la gloria que da a Dios una sola misa no es gloria de criaturas. La gloria que le dan los ángeles es gloria de criaturas. Los santos son criaturas. La Santísima Virgen es una pura criatura. La humanidad de Cristo es criatura porque es una humanidad creada. En la encarnación, el Espíritu Santo formó un cuerpo perfectísimo, le unió un alma nobilísima, y en ese mismo momento, en las entrañas inmaculadas de la Virgen, quedó hecha la unión hipostática, porque a ese cuerpo y a esa alma se le une la divinidad. Por tanto, hablar de la humanidad de Cristo sola es hablar idealmente, porque no podemos, porque siempre está unida a la divinidad. Pero si dijéramos, la gloria de los ángeles, de los santos, de la Virgen, y de sola la humanidad de Cristo, por debajo de una sola misa. ¿Por qué? Porque es gloria, repito, de criaturas, y por tanto, finita. Ahora, la gloria que da Dios una misa, por eso tenemos que estar en ella temblando, y adorando, y llorando, y como decíamos esta mañana, golpeándonos el pecho, la gloria que da Dios una misa, es gloria que da Dios a Dios, y por eso es la única gloria perfecta en este mundo. Ya en este mundo, donde todo es imperfecto, la santa misa es absolutamente perfecta, más bien es lo único perfecto, porque es la gloria que da el mismo Dios a Dios. Es la gloria que da Jesucristo con su cuerpo humano, con su sangre humana, con su alma humana, y con su divinidad, que no se puede separar, repito, de su cuerpo, de su sangre, y de su alma. Cuando decimos, está Jesucristo en la Eucaristía con su cuerpo, su sangre, su alma, y su divinidad, el cuerpo es único de la segunda persona, el alma es única de la segunda persona, y la sangre, pero la divinidad es común con el Padre y con el Espíritu Santo, porque es solo una. Esto es lo grandioso de nuestra comunión y de nuestra adoración en el alzar de la santa misa. Estamos adorando a Jesucristo, sí, pero a la Trinidad, estoy comulgando a la Trinidad, porque la divinidad es única, no la podemos separar. Se me está metiendo por las puertas del alma y del cuerpo, también el Padre y el Espíritu Santo. Por eso esta gloria es única, es única. Mi vida será glorificadora de Dios, el amelidán que sea una vida eucaristizada, que es tanto como decir una vida crucificada, porque la eucaristía, la santa misa, no es más que esto, ni menos, la renovación incruenta del sacrificio del Calvario. Ustedes, ¿qué tienen por vocación? vivir en el Calvario y ser forasteras en otro cualquier país que no sea el de la Cruz, tienen que renovar su carné de identidad, tienen que homologar su ciudadanía cada mañana en la santa misa. Gracias. 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 Gracias.